Que grande gusto, vivito Otra vez me quedo sin nada Solo un vaso de ron Otra vez me quedo sin nada Penanto de hambre La vida nos propuso Un destino particular Un desierto en el mar Otra vez me quedo sin nada Nunca pensé en final Otra vez me quedo sin nada Perdí el tren a la ciudad No imagino un mundo paralelo Para nosotros Somos cielo y fuego Es que yo no soy normal Pero si especial Camino tierra y asfalto No importa el lugar Ya sé que lo que hice Fue un puñal de atrás Pero no olvido Tu puñal Un año atrás Otra vez me quedo sin nada Solo un vaso de ron Solo un vaso de ron Otra vez me quedo sin nada Penando de amor Penando de amor Penando de amor Y es que yo no soy normal Y es que yo no soy normal Y es que yo no soy normal Pero si especial Camino tierra y asfalto No importa el lugar Ya sé que lo que hice Fue un puñal de atrás Pero no olvido tu puñal Un año atrás Muchas gracias Muchas gracias